La Corte de Justicia de Pichincha niega la apelación a dos sentenciados por el crimen de Karina del Pozo. En Ucrania ya son 25 los muertos en las protestas contra el gobierno. Y en corto Alberto Plaza grava disco con ritmos ecuatorianos. Además, una sensual diseñadora nos presenta su línea de lencería. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a las noticias. Subió a 5 el número de muertos en Venezuela. Las protestas contra el gobierno estallaron la semana pasada. En la lista de víctimas se incluye a una ex reina de belleza. Hola Diana. Hola Míndor amigos, muy buenas noches en el país. La campaña electoral está por terminar y los candidatos vuelven más intensa a su propaganda. Ya les contamos. El Consejo Nacional Electoral reitera que el silencio electoral que inicia desde las cero horas de este viernes rige para todas las personas e instituciones en aloción a la intención del presidente de la república de realizar su enlace sabatino el día previo a las elecciones. Queremos la sabatina esta semana. Queremos el enlace este sábado. Muchísimas gracias. Mientras el presidente busca el respaldo de los ciudadanos para realizar su enlace este fin de semana, un día antes de las elecciones de este domingo. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral reiteran la obligatoriedad que tienen todas las personas de acatar el silencio electoral. El artículo 207 del Código de la Democracia dice 48 horas antes del día de los comicios y hasta las 17 horas del día del sufragio queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación. El consejero sostiene que el organismo estará vigilante de lo que ocurra esos días de silencio electoral y si existe alguna violación actuará como corresponda. En el caso de que haya una infracción electoral a esto, deberá abrirse el expediente, remitirse al Tribunal Contencioso Electoral y que es el Contencioso Electoral, que es el órgano competente, el que establezca la sanción del caso. Aunque el Consejo Nacional Electoral en tiempo de elecciones es la máxima autoridad a nivel nacional, pero el tema llegó ya a oídos de los observadores internacionales que acaban de llegar al país. Tomamos nota del mismo y, por supuesto, nosotros creemos que el cumplimiento de la vela electoral debe abarcar a todas las ciudadanas. Ellos emitirán un informe este viernes y también lo harán el lunes, un día después de los comicios. Allí se pronunciarían sobre la cadena sabatina del presidente si ésta se lleva a cabo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y se intensifica la campaña política a algo más de 24 horas del cierre. El candidato a la alcaldía de Quito, Mauricio Rodas, recorrió el Centro Histórico y a esta hora se tenía previsto que llegue a la Plaza Foch en el norte. Allí también está Andrea Samaniego para que nos informe lo que ocurre. Andrea, buenas noches. Llegó el candidato ya. Gracias, Milton, amigos. Muy buenas noches. Como ya lo mencionaste, faltó poco más de 24 horas para que se termine la campaña electoral. Y aquí en la ciudad capital se intensifica. A esta hora ya se espera la llegada de Mauricio Rodas aquí a la Plaza Foch, en la zona de la Mariscal. Aún no llega, pero ya inició el concierto que se tenía previsto. Empieza a las 7 y media de la noche. Pero les cuento que Mauricio Rodas visitó algunos sectores de la capital y les hemos preparado un informe. Así que veamos. A las 10 de la mañana empezó el penúltimo día de campaña electoral para Mauricio Rodas, quien realizó un recorrido por el norte de la capital hasta llegar al mercado de Iñaquito. Fue recibido en medio de abrazos y peticiones de la gente. Profundamente agradecidos por las muestras de cariño que estamos recibiendo. Eso nos inyecta muchísimo optimismo para este domingo. En horas de la tarde hizo un recorrido a pie y en compañía de simpatizantes por el centro histórico. Allí visitó algunos locales comerciales y conversó con la gente. Una de sus propuestas es proporcionar a este lugar de la capital más seguridad. Además, Mauricio Rodas se pronunció sobre las declaraciones del presidente Correa acerca de trabajar juntos en caso de llegar a ganar el sillón del municipio de Iñaquito. Me alegra haber escuchado que el presidente piensa lo mismo. Él ya señaló ayer su disposición a trabajar conmigo como alcalde de Iñaquito. Eso es lo lógico. Eso es lo que tiene que ocurrir en una sociedad democrática. El cierre de campaña de sumas era una sorpresa, según lo manifestó el candidato Mauricio Rodas. Y para el cierre de esta campaña, el candidato Mauricio Rodas ha pedido que la gente mañana esté atenta a las 7 de la noche porque el cierre de campaña es una completa sorpresa. A esta hora el concierto ya inició. Se vive un ambiente de fiesta por parte de los simpatizantes del movimiento SUMA. Esta es nuestra información a esta hora de la noche. Regresamos contigo, Diana, que tienes mucha más información en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea. Gracias por el informe. Y el candidato a la reelección, Augusto Barrera, participó de una caravana motorizada junto al presidente Correa por las calles de Quito. Además, mantuvo encuentros con artistas y transportistas en el penúltimo día de campaña. Caravana motorizada en el penúltimo día de campaña del candidato a la reelección, Augusto Barrera. Desde el sector de San Blas, en el centro de Quito, acompañado del presidente Rafael Correa, fue parte de un recorrido proselitista en donde el primer mandatario, con megáfono en mano, promovía el voto a favor del aspirante oficialista. ¿Cuál es el recorrido, compañeros? Pero todos, 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 todos. El recorrido llegó hasta el Coliseo General Rumiñahui. Allí les esperaban miembros del sector del transporte. Más temprano, junto a la Plaza Belmonte, Augusto Barrera y Rafael Correa compartieron un desayuno con moradores del sector y simpatizantes de Alianza País. También asistieron ministros y candidatos a concejales de Quito. Barrera aprovechó para referirse a los que llama puntos positivos de su campaña. Creo que el debate marcó un antes y un después de la campaña, eso para mí es absolutamente claro, porque creo que la gente pudo identificar equipo, propuestas, convicción, conocimiento de la ciudad, que hay cosas que mejorar, por supuesto. Posteriormente, Barrera acudió al mercado de La Floresta para participar de un encuentro con artistas que dieron respaldo a su candidatura. Lo que significa terminar con esta Alcaldía de Barrera sería irnos para atrás. De esta manera, los partidarios del movimiento Alianza País acompañan al candidato a la reelección a sus diferentes actividades por la capital. Para este jueves, la expectativa se centra en su cierre de campaña. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. El presidente Correa acompaña a la candidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla, y a otros aspirantes en una caravana por distintos sectores de la ciudad. Para que nos amplíe la información, hacemos contacto con Dayana Monroy, desde el sur de Guayaquil. Hola Dayana, buenas noches, cuéntanos. Milton, buenas noches. Nosotros calculamos que el presidente de la República llegará en unos 10 minutos, pues la caravana en la que viene acompañando no solamente a la candidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla, sino también al prefecto del Guayas, quien busca la reelección, está muy cerca de esta zona. Vienen también otros candidatos que se disputan distintas dignidades ya este domingo. Nosotros acompañamos desde que inició la caravana en la 11 y Colón, y tal como les indicaba, está muy cerca de esta zona y esperamos que el primer matatario ya en unos 10 minutos esté aquí. Pero la candidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla, también realizó distintas actividades el día de hoy, sin la presencia del presidente de la República, y sobre eso hemos preparado un reportaje. A las 11 de la mañana llegó la candidata de Alianza País, Viviana Bonilla, y se encontró además de con un auditorio lleno, con la silla vacía destinada para el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El debate en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil resultó fallido. Es lamentable que no se haya aceptado por parte del candidato de la otra lista. Tenemos la obligación, no solo política ni social, sino moral, con el electorado, de poder debatir con responsabilidad, altura y respeto acerca de los problemas que más le preocupan a los ciudadanos guayaquilenos. Luego de cuestionar la ausencia del alcalde candidato, Bonilla mencionó una vez más, a menos de 24 horas de que comienza el silencio electoral, sus propuestas de campaña. Movilidad, servicios básicos, cercanía de la institución pública con el ciudadano. Por la tarde, la postulante a la Alcaldía de Guayaquil se reunió con su grupo de trabajo, con candidatos a concejales, en un restaurante de la urbe. ¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! Está previsto que esta concentración dure hasta las 10 de la noche. El presidente de la República dormirá aquí en Guayaquil y mañana tiene una entrevista pautada en una radio de la ciudad. Posteriormente bajará a Cuenca, donde hará el cierre de campaña con los candidatos de esta ciudad, previo al silencio electoral. Tú sigues con más, Diana, desde Estudios. Buenas noches, Diana. Gracias por la información. Y de su parte, el candidato a la reelección a la Alcaldía de Guayaquil, Jaime Nebot, también cumplió varias actividades. Les presentamos un informe. Comenzaba la agenda del alcalde candidato desde el Salón de la Ciudad, dando detalles de la nueva terminal satelital Norte, que estará ubicada en el kilómetro 14 en la vía Daule. Esta obra, según el burgo maestre, beneficiará a los moradores de la parroquia Pascuales, así como a los habitantes de los sectores de Bastión Popular San Francisco, entre otros. La nueva terminal tendrá más de 7.000 metros cuadrados. Este terminal va a solucionar el problema de la peligrosidad, porque se toman los buses de manera insegura. No solamente para el que tome el bus, para los que van en el bus y para otro tipo de transportes. Pero en otro lugar, específicamente en la cooperativa 12 de octubre, en Mapasingue Oeste, Nebot llegó para constatar los trabajos de Ducto Cajón, que se llevaron a cabo en el conocido Canal de la Muerte. 1.200 metros de Ducto, que hoy día tiene esta calle encima, con aceras, bordillos. Así, en medio de obras y nuevos proyectos de los candidatos, transcurren las horas para que termine esta campaña, la cual todo se definirá para este domingo. Julio César Saona, 24 horas. Pero la confrontación entre simpatizantes de los dos principales candidatos a la alcaldía de Guayaquil subió de tono. Violentos enfrentamientos se dieron en el debate que promovía la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Estatal. Fue en la FAXO, en el fallido debate al cual se invitó a Viviana Bonilla y a Jaime Nebot. La única que llegó fue la candidata de Alanza País, y después de su ingreso, se dio el encuentro. El enfrentamiento continuó hasta las afueras de la dependencia universitaria. Se registraron algunos heridos que debieron ser inmediatamente atendidos por ambulancias. La policía incrementó sus refuerzos y pudo servir de cordón separador para que los ánimos caldeados no prosperen. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Dos de los candidatos a la prefectura del Guayas diversificaron sus recorridos a un día del cierre de campaña. Johanna Ramos informa. El tiempo para la campaña electoral se agota y a los candidatos les quedan pocas horas para poder convencer a los electores y así sumar votos. Dos de los postulantes a la prefectura del Guayas cumplieron hoy una apretada agenda de actividades. El candidato por la Alianza Social Cristiano, Madera de Guerrero, Cesar Rón, participó en la mañana en un conversatorio. En horas de la tarde, en una caravana motorizada, recorrió Monte Sinaí y cerró su campaña en el Distrito 3. Más tarde se dirigió a la parroquia Febrez Cordero y cerró su campaña en el Distrito 2. Un reconocimiento a la obra de Nebot, una gratitud de su pueblo y un compromiso del alcalde a seguir trabajando y a seguir luchando. De su parte, el candidato Jimmy Jairala esta mañana recorrió también en caravana más de 100 cuadras de la parroquia Febrez Cordero. Ahí aprovechó para pedir el voto para los candidatos a concejales y para la candidata a la alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla. Esta noche Jairala tiene agendada una caravana y un mítin con el presidente Rafael Correa en Lizardo García y la A. Aún no se conoce con exactitud cuál será el sector escogido por los candidatos para su cierre de campaña. Lo que sí se sabe, así es cierto, es que ambos cumplirán una agenda de actividades muy temprano en el último día de campaña electoral. En Río Bamba, José Luis Díaz y Mauro Andino son los candidatos que con sus planes de gestión municipal buscan la confianza y el voto de los ciudadanos de la capital de la provincia de Chimborazo. Dos de los siete candidatos que buscan la alcaldía de Río Bamba trabajan de forma ardua en la recta final del proceso electoral. Campañas puerta a puerta, mítines en barrios son parte de la estrategia utilizada. Queremos hacer de la ciudad una ciudad innovadora, una ciudad del futuro. Yo creo en Río Bamba. Por sobre todas las cosas, es votar por ustedes, es votar por Río Bamba. Tras los problemas en la administración municipal y que terminó en la destitución del exalcalde Salazar, y una serie de denuncias contra su sucesor Mario Robalino, los candidatos proponen. Vamos a convocar a una auditoría pública para investigar las posibles irregularidades o actos de corrupción que se hubieran cometido. Siempre me caractericé por poner la casa en orden. Queremos un municipio técnicamente abierto para toda la comunidad. Andino apunta a la juventud y entusiasmo. No somos exconcejales para pedirle una segunda oportunidad al pueblo de Río Bamba. Río Bamba debe ser una ciudad de primera, y a la primera, en nuestro primer intento, vamos a construir una ciudad diferente. Díaz, mientras tanto, llama a la unidad. Río Bambaño, quédate aquí y lucha desde tu trinchera, que es tu ciudad. Yo te desafío a que superemos juntos el déficit y el caos que vive Río Bamba. Así continúan su paso, buscando el sillón para administrar la ciudad que requiere de cambios, de trabajo y por sobre todo, de amor para la ciudad de las primicias. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Llegaron a Cuenca los 2.160 kits electorales que serán utilizados en las juntas receptoras del voto en la provincia de la Azuay este domingo. Los paquetes y los equipos informáticos que servirán para el voto electrónico serán distribuidos desde este viernes a los diferentes recintos electorales en toda la provincia. Personal militar está a cargo del resguardo y traslado del material electoral. El equipo de Quito viene con todo el tema de lo que es el padrón electoral, los certificados de votación, esferos, tinta, todo lo que necesitamos ese día para poder instalar certificados de votación, todo lo que necesitamos para instalar la mesa durante el proceso del día 23. Los paquetes que están colocados en la provincia de la zona de la ciudad. ¡Gracias!